¡Eso es! ¡Solo un poco más! ¡Que esos nudos estén bien apretados! ¡No se acabó! ¡Pagarás por esto! ¡Adiós, Catnab! ¿Pero qué? ¡Dog Day! ¡Bobby Abrazoso! ¡A tu servicio! ¡Te salvaremos! Ah, no. ¡Ya suéltame! ¡Suéltame! ¡Vaya, vaya! ¡Los papeles cambiaron! ¡Y pensar que casi te deshaces de mí! ¡Te odio! ¡Por favor! ¡No me odias! ¡Te odias a ti! ¡Creaste a los Critters sonrientes y no puedes eliminarlos por más que lo intentes! ¿Estás seguro de eso? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Dog Day! ¿Dónde están? ¡Adiós, Catnab! ¡No! ¡No te saldrás con la tuya! Por cierto, lo que le pasó a tus amigos no fue personal. Solo negocios. ¡Ahora iniciaré la evacuación! ¡Esto! ¡Esto no debería pasar así! ¡Todo fue un espantoso horror! Desde que fueron creados, todos ustedes trajeron luz al mundo. Me apoyaron. Aún cuando no lo merecía, me amaron hasta en los peores momentos. ¡Son los mejores amigos que podría tener! ¡Y les he fallado! Por eso, jamás me lo perdonaré. ¡Toma el barril! ¡Cuidado, son explosivos! ¡Casi lo olvido! ¡El CEO empezó la evacuación! ¡Sus matones volarán la fábrica! ¡Se irá al anochecer! ¡Pero no lo permitiré! ¡No sin antes vengarme! ¿Qué fue eso? ¡No escuché nada! ¡Tontos! ¿Creían que los dejaría ir después de matar a mis amigos? ¡Oye! ¡No! ¡No quiero problemas! ¡Desde hoy, mi única meta es causar dolor en todos ustedes! ¡Seo! ¡Si ves esto! ¡Recuerda! ¡Voy por ti! ¡Y no dejarás esta fábrica vivo! ¡Listo! ¡Por fin! ¡Lo logré! ¿Qué rayos pasó aquí? Bueno, si tengo suerte, podré armar todas las pistas y descubrir que... ¡Un momento! ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Esto es inaceptable! ¡Tantos matones y no pueden matar a un gato monstruo! ¿Para qué les pago? ¡Que no entre bajo ninguna circunstancia! ¿Me entendiste? ¡Porque si sabe a dónde vamos, se acabó! ¡Adiós, Gatnav! ¡Disfruta de tu última revuelta! ¡Aseo! ¿Dónde estás? ¡Mmm! ¡El CEO quiere llevarse el último tren! ¡Me pregunto si quiere compañía! ¡Catnav! ¿Estás aquí? Bueno, sí estuvo aquí. Seguramente Catnav debió perder el control. Justo lo que temía. Iré por él antes de que sea tarde. ¡Vaya! ¿Qué te parece? ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Quiero sus barriles cargados! ¡Ya! Mmm... ¡Quiere llevarse todos los barriles posibles! ¡Aaah! ¡Oh, no lo creo! ¡Ay, no! ¡Ya es tarde! ¡Como! ¿Creíste que escaparías, ah? Bueno, no sabía que llegaríamos a esto. ¡Ya! Fuiste mi mayor error, pero debí destruirte hace años. ¡No! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Soy tu creador! ¡No me puedes destruir! ¡Me debes tu existencia completa! ¡Muy bien! ¡Te perdonaré! ¡Por ahora! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Miren quién despertó! ¡El CEO de Playtime Co! ¡O... debería decir el antiguo CEO! ¿Qué estás haciendo, Kad'Nap? ¿Cuál es tu plan? ¡Exijo que me liberes! Por favor, no te molestes Eres el último a quien yo le tendría piedad Y sobre mi plan, es simple Te haré lo mismo que le hiciste a mi familia Volarte en pedazos Ya no me importa vivir Porque me los arrebataste Espera, no, por favor Haré lo que quieras Te haré más criaturas Una nueva familia Más grandes que los anteriores Ya es tarde para eso ¡Adiós, Playtime Go! ¡No! ¡Espera! ¡Cadnap! ¡Por favor, detente! ¡No sabes lo que haces! ¡Basta, jugador! ¡Sé lo que estoy haciendo! ¡Y ya es tarde para eso! ¡No, no, no! ¡Alto! ¡Oye! Tengo que mostrarte algo Los critters sonrientes ¡Siguen vivos! ¿Vivos? ¿Pero cómo? ¡Pobby, abrazoso! ¡Cadnap! ¡Están vivos! ¡Pero cómo! De hecho, es simple, Cadnap ¡Fuimos salvados por el poder del amor! ¡Eras! ¡Cuando el cielo dejó caer el mechero! ¡Tuve una inspiración! Si ponía mis brazos en el resto de los critters a tiempo ¡Podría salvarnos el impacto con mi habilidad especial! ¡El clásico abrazo de Bobby Abrazoso! ¡Cadnap! ¡La mecha! ¡Por Dios! ¡Sáquenme de aquí! ¡Por favor, alguien ayúdeme! ¡Tengo un plan! ¡Usaré mi habilidad especial otra vez para cubrirnos! ¡Rápido! ¡Ay, Dios! ¡Eso no va a funcionar! ¡Funcionará! ¡Sólo concéntrense! ¡Yo creí que los perdí, chicos! ¡Mi mundo se cayó! ¡Sólo quiero que sepan que los amo con todo mi corazón! ¡Boby nos salvó a todos!